Ahí, ok, 1, 2, 3, ok. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos da mucho gusto que estén acá con nosotros. Es un día muy importante para la marca en México. Por dos razones que ustedes ya conocen. Uno, estamos presentando un producto que viene a cambiar la marca, que viene a darle una nueva era, que viene a representarnos a todos los que estamos involucrados en la marca Naluigi. Un empuje muy fuerte, una entrada a un mercado totalmente nuevo. Y un producto que creemos que va a ser muy exitoso, que va a ser también, o ya ha sido muy bien recibido por todos nuestros clientes, de todo el mundo, que es la nueva URSS. Un producto único, el cual en un rato más les vamos a platicar un poco más. Y por otro lado, el día de hoy es la presentación, la inauguración de nuestra nueva, totalmente repoblada agencia. Ustedes pueden ver, a mí de los tres no sé que ya conocían la agencia en su versión anterior. Y bueno, es un momento importante en México para la marca. Empezamos en el 2010, inauguramos esta misma agencia en octubre del 2010, y al día siguiente, en esas mismas fechas, en Monterrey. Y fue la llegada por primera vez, en ese momento, en los cuarenta y tantos años de historia de la Naluigi, que la marca llegaba a México. Y de ahí, hasta ahorita, pues ha sido, yo lo llamaría la primera etapa de la marca. Estábamos hablando de tiempos en que estábamos viviendo el gallardo y el murciélago. Los volúmenes eran completamente distintos, la imagen de la marca era distinta y estaba representada por esa imagen del soplo que se hizo en ese momento. Y de ahí, hasta ahora, la marca, a nivel mundial en México, ha ido evolucionando. Para nosotros, pues fueron creciendo continuamente los volúmenes de venta. Nos tocaron nada más los últimos murciélagos que se dejó de producir precisamente en el momento del 2010. En el momento del 2010, todavía no nos tocó preocupar a algunos. Nos tocó el gallardo, que todavía por el momento, queda muy poco para ser rebasado por el huracán, pero todavía por el momento es el coche que más se ha vendido de la marca en la historia y nos dio el empuje que necesitábamos con volumen para arrancar. De ahí se vino el aventador, un éxito rotundo a nivel mundial. Un coche que llegó a romper todos los paradigmas en el mercado de los supercoches de lujo. Y un éxito en México como en cualquier otro lado. Después, con sus respectivas elecciones especiales, el P&D Edition, el Superviolet, el 50 de los salidos. Y el gallardo fue reemplazado por el huracán. Ahora el auto que más se vive de la marca. Y también con sus ediciones del performante, un auto espectacular, su versión de infracción trasera, su versión es convertible, etc. Eso ha sido un poquito el desarrollo de la marca en México en los últimos años. Estamos muy contentos de que la marca fue muy bien recibida. Llegó al mercado en un momento en el que a nivel mundial las cosas no estaban así muy bien. Hemos ido avanzando mucho. Ahora se vienen nuevos retos para nuestro país y nuevos retos para el mercado de los supercoches de lujo. Pero el hecho de que estemos invirtiendo en una agencia como esta, el hecho de que estemos poniendo el dinero y el esfuerzo y el recurso y todas las intenciones de que la marca siga creciendo en México, es porque estamos convencidos de que tanto la marca como nuestro país, como la verdad, todas las condiciones que necesitamos para tener todavía más crecimiento y ser parte de esta segunda, de esta nueva etapa que está en cambio de Lamborghini. Y nuevamente les agradezco mucho, les agradezco por estar acá con nosotros. Y me gustaría tomar algunas fotos. Como última parte de la reunión, me gustaría dar un presente a Martín que viene directamente de Santa Agatha y que está firmado por nuestro presidente y el CEO, Dr. Dominicali, porque creo que esto es un homaje para un futuro brillante para este negocio de este negocio en México. Gracias muy mucho. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.